Niñez, adolescencia, vida adulta y muerte. Yo creo que no importa nada. Y si nada importa, no merece la pena hacer nada. ¡Es Pieranton! Todo empezó el día que Pieranton dejó el instituto. ¿Es que no lo veis? Somos todos como peones jugando una partida. Fingimos que lo importante no nos importa y que nos importa lo que no tiene ninguna importancia. Lo que tenemos que hacer es demostrarle que hay cosas que sí que importan, cosas reales. Elegimos los demás. ¿Es la nueva regla? Quiero el pelo de Magi. Que yo sepa, esto consiste en sacrificar algo que nos importe, ¿no? Elijo al hermano pequeño de Lisa. Si está muerto, lo desenterramos. Tú eres el único que puede evitarlo. No voy a evitar nada. ¿Habéis perdido por completo la cabeza? ¿Qué cojones haces ahí, guarado? No puedes pedir eso. Tenía entendido que valía cualquier cosa. Pero eso no. No puedes ir a la respuesta. Gracias por ver el video.